Voces y silencios, música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz, hechos de palabra, idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha, llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes, en Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre Voces y Silencios nos va haciendo la palabra, hechos de palabra. Todos los miércoles, desde Radio Hermes, antes del atardecer. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Gracias por ver el video. 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 Para que entre todos lo recordemos. Alberto Ginastera nació el 11 de abril de 1916 en la ciudad de Buenos Aires y falleció en Ginebra, Suiza, el 25 de junio de 1983. Sus abuelos paternos eran catalanes y sus abuelos maternos lombardos del norte de Italia. Su primer instrumento fue la flauta. Estudió en el conservatorio Alberto Williams. Estudió en el conservatorio Alberto Williams. Estudió bajo la tutela de Aaron Copland. Al regresar a la Argentina, fundó, junto con otros músicos, la Liga de Compositores. La Facultad de Música de la Universidad Católica, donde fue el primer decano y la Escuela de Altos Estudios Musicales del Instituto Ditela, en donde se desempeñó como director. Además, creó el conservatorio de La Plata en 1949 y su primera filial en la localidad de Banfield, en 1951. Luego se lo llamó Conservatorio Julián Aguirre. Acá nuestras amigas nos van a decir si conocen el espacio. Y entre sus grandes obras se destaca la ópera Bomarzo, basada en la novela homónima de Manuel Mujica Lainez, que fue censurada por el gobierno de Honganía y prohibida en el Teatro Colón para luego ser estrenada en 1972, repuesta nuevamente en 1984 y en 2003, y filmada en Italia con el título de Bomarzo en 2007. Escribió varios conciertos para piano, para cello, para violín y para arpa. Otras piezas orquestales, como ballets, como Panambi, por ejemplo, música de cámara y piezas para piano. Bueno, en 1970 se mudó a Europa, instalándose en Ginebra, Suiza. Fue distinguido por el gobierno de Francia con la Orden de las Artes y de las Letras. La Universidad de Charles lo designó doctor en Música. En Brasil fue nombrado miembro de la Academia Brasilera de Música. En Chile fue incorporado a la Facultad de Ciencias y lo nominó con una mención honorífica la Academia de Artes y Ciencias de Boston. Ginebra fue su última ciudad. Allí vivió 10 años. Sus restos yacen en la capital de Suiza, en el cementerio de los Reyes, a pocos metros del célebre artista argentino Jorge Luis Borges. Y ahora sí, buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya se han iniciado. En la Operación Técnica, Pablo Duarte nos pone al aire. Desde Radio Hermes hacia vos. Yo estoy aquí en el estudio. Pablo está en la Operación Técnica. Estamos en Radio Hermes. www.radiohermes.com Y vos estás en algún punto de este infinito, infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad. Porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas. Porque vos elegís. Y, bueno, podés elegir vernos en forma directa, entonces ya estás conectado con Radio Hermes. O tal vez lo estés disfrutando en un presente que es el tuyo. Y nos llevas de este presente al tuyo. Esa es la magia. ¿Qué hace más mágica todavía a la radio de lo que realmente es? Es como jugar con el tiempo, como decía Borges. Y entonces, si estás en diferido, escuchándonos, puede que nos estés escuchando nada más o nos estés viendo. Si nos estás escuchando y nada más, entonces estás en el podcast de la radio. O puede ser que estés en e-books. O puede ser que estés buscando vernos. Entonces te metiste en el canal de Radio Hermes en YouTube. Esas son algunas de las opciones que tenemos para que nos comuniquemos. También nos podemos comunicar vía telefónica con los distintos números que van apareciendo en el programa. Si lo querés hacer en forma diferida también lo podés hacer. Nos mandás mensajitos a nuestras páginas, ya sea de Radio Hermes o de Hechos de Palabra, y habrá respuesta, te lo puedo asegurar. Porque esto es recíproco, si no, no funciona. Bueno, y dicho todo esto, ahora te invito a que escuchemos un tema muy especial. Y que veamos, ¿no? Una campanita, un redoblo, un legüero, un bongo, para las percusiones. Una melodía, una boca, un verso, un compás, para los cantantes. Un estado de alma, una magia, un instante fugaz, para los creadores. Una de secuelos, un horario, una lágrima, un tren, para las despedidas. Un beso callado, una carta, un suspiro, un adiós, para los ausentes. Una vuelta atrás, un retrato, un silencio, un rincón, para los recuerdos. Una puerta abierta, una risa, un abrazo, una flor, para los amigos. Una indiferencia, una espalda, una nada y un no. Para el enemigo. Un medicamento, un masaje, un cuerpo, un colchón. Para los dolores. Una pesadilla, un destierro, una rabia, un llorar. Para las angustias. Una comilona, una siesta, un ronquido feroz. Para los glotones. Un rayo mortal, un desborde, una noche sin fin. Para los amantes. Un desgarro oculto, un espíritu, un ser, un fluir, para las emociones. Un recogimiento, una luz, un santuario, un jazmín, para las plegarias. Una ceremonia, un anillo, una suegra, un arroz. Para el matrimonio. Una lucidez, un anhelo, un poder elegir. Para lo que viene. Un presentimiento, un misterio, una fuerza mayor. Para los encuentros. Una convicción, una causa, un destello febril. Para las ideas. Para las ideas. Una golondrina, un color. Una puesta de sol. Para los soñadores. Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido. Porque vaciándolas, se vacía el pensamiento. Hechos de Palabra. Por www.radiohermes.com Recién disfrutábamos de la música de quienes nos acompañarán. Hoy por la tarde estaban haciendo enlaces. San Dunga Flores es un grupo vocal femenino integrado por Silvana Reina, Lucía Bocetti, María Paula Dillasi y Liliana Chattaz. Nació en 2015 como grupo de improvisación y exploración vocal. Su trayectoria desde entonces hasta aquí ha transcurrido en un crecimiento sostenido donde se afianzó una identidad y un decir y un estilo propio. Sus presentaciones son únicas, me consta, cálidas, comprometidas con su público que también crece y sostiene en el tiempo su gusto por la música, el decir y la presencia de San Dunga Flores. Un lujo para Hechos de Palabra que hoy sus integrantes estén aquí para conversar con nosotras. Silvana, Lucía, Liliana, María Paula. Hechas las presentaciones, los micrófonos están abiertos y se largó la conversación. Hola, muchas gracias. Hola. Muy bien, muy bienvenidas. No, gracias a ustedes por estar aquí. Además ya vinieron, una vez viniste vos solita, pero cuando empezó la pandemia, que todo esto era un vértigo y andábamos haciendo radio por teléfono. Sí, y a Telefónica. Sí, la verdad. Y nos salió un programa precioso. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Y después cuando pudieron venir todas porque no había sido posible realizar algo en conjunto, ya teníamos en Radio Hermes, porque ya había pasado un mes, creo, un poquito menos de tiempo de esta pandemia loca, y ya teníamos la plataforma, entonces hicimos un segundo programa. Y hoy se nos dio que estamos aquí. Claro, hermoso lugar. Hermosa radio. Es un espacio muy cálido, siempre lo digo. Estamos rodeadas de la luz y la belleza de la obra de Roberto Duarte. Realmente es un placer. Pero además la radio en sí es una radio muy particular. Yo he ido a varios lugares, a varias radios, placentero, lindo, pero es diferente, es diferente. Este lugar tiene algo particular. Y las personas que vienen a este lugar hacen un aporte que lo hacen más lindo todavía. Por eso la idea de las conversaciones, ¿no? Bueno, ya hablé demasiado yo. Ya es un monólogo, no es una conversación. No, pero la verdad es que, bueno, también el clima que vos generás, ¿no? Nosotras, bueno, estuvimos, como vos decías, primero, la primera vez, ¿no? Una charla telefónica. Después ya hicimos a través de la plataforma. Este, y hoy presencial. Y siempre, ya hoy veníamos charlando, ¿no? Por el camino. ¿Y qué vamos a decir? No sé, pero encontrarnos con Alicia es como una charla de amigas. Es algo muy ameno, muy cálido. Así que la verdad es que estamos súper, súper contentas de que nos convoques y de poder tener estos momentos tan... Realmente yo te agradezco lo que decís. Te agradezco lo que decís. Pero bueno, yo anduve por ahí husmeando, porque soy una chusma de aquellas, que me encantó ver todo lo que ustedes estuvieron haciendo. Pero no sé si todo el público que nos escucha, que es muchísimo, realmente tuvo la oportunidad que tuve yo. Entonces tendríamos que ir contándoles un poco. Por un lado, bueno, ¿qué estuvieron haciendo en la época del... en pandemia, no? Que hay personas que pareciera que se olvidaron que estamos en esta situación. Sí, fue muy particular para nosotras, porque bueno, dejamos de juntarnos presencialmente al principio, como todo el mundo. Pero igualmente seguíamos conectadas y seguíamos trabajando, cada una desde su casa. Entonces fue como encontrar una manera nueva de hacerlo. Había cosas que nos costaban mucho y porque no era la costumbre nuestra, para nada, de trabajar a esa distancia. Pero pudimos hacer muchas cosas y surgieron propuestas entre todas. Armamos unos videos que fuimos haciendo cada una desde su lugar. y bueno, eso también fue totalmente diferente, pero nos gustó mucho hacerlo. Y bueno, fue también encontrar una manera de laburar diferente, distinto. O sea que si tenemos que hacer un balance dentro de todo lo negativo y nefasto de lo que nos tocó vivir a la humanidad, hubo aprendizajes que uno pudo incorporar para bien, ¿no? Sí, sí, claro. Para crecimiento. Sí, sí. Yo, profeso, dije esto del crecimiento de ustedes, porque yo tuve la suerte de verlas en dos oportunidades. Si no me equivoco, en dos. Seguro cuando presentaron el primer enlaces. Que justamente es el tema que se puso recién al comenzar y que ya vamos a hablar de él. Yo recuerdo que, bueno, tuve una experiencia muy grata de encontrarme realmente con profesionales de la música al escucharlas y al verlas, porque no es solamente escucharlas, ¿no? Y ya vamos a hablar también de eso. Y estuve viendo todo el trabajo que hicieron, porque han sacado videos, los han publicado, y son de excelencia realmente. Y este último que escuché, ese bolero, ese tema, me tiene loca, me encantó. Y bueno, entonces yo quería preguntarle justamente, elegí enlaces, porque ese tema, que me imagino que es creación de ustedes, de alguna manera. El tema no. La música, pero la letra... No, en realidad la letra es de Isabel Parra. Mirá. Sí. Creo que estábamos buscando un tema de Violeta. Sí. Y Silvana dijo, yo escuché un tema, que creo que los hubiese escuchado por León Gieco, ¿no? Sí. Con León y Isabel. Había varios artistas, sí. Había varios artistas. Era un conjunto de artistas así conocidos. Creo que, no me acuerdo ahora quiénes estaban todos en esa versión, pero León Gieco seguro, porque nos llamó la atención. Estaba Isabel Parra, León Gieco, no sé si no estaba Piero también. Sí. Así como sacada de la... Dijimos, este tema es hermoso. Pero aparte las presenta a ustedes. Bueno, claro. Parece escrito por ustedes, para ustedes. Yo creo que los descubrimos, que iba a ser el nombre del disco, cuando estábamos grabando, y a la vuelta, alguien... Yo. Tienen que llamarse enlaces, porque justamente... O sea, que ahí pusieron el nombre. Y ahí había una terna igual, pero bueno, el enlace se estaba... Sí, sí. Sí, en realidad, claro, fuimos descubriendo, es que ese tema nos identificaba, digamos, pero lo fuimos descubriendo en el hacer. No fue que a priori dijimos, ah, este tema va a ser nuestro... Claro. O sea, que se identificaron a partir de empezar a mirarse también ustedes, porque... Y pudieron establecer la relación. Yo lo hice desde la afuera. Cuando yo volví a este tema de ustedes, las vi presentándose, porque realmente habla de ustedes. Este, me pareció maravilloso. A mí me parece que es difícil llegar a eso que llegaste, pero creo que es el espíritu, en realidad. A mí me parece que enlaces, igual me pueden decir que estoy equivocada, ¿no? Pero como que en realidad hicimos esa canción, y por la manera que la llevamos, digamos, que la presentamos, que la interpretamos, creo que eso es lo que nos describe. Sí, sí, probablemente. Y me parece que en el hacer, llegamos a un producto, y cuando escuchamos realmente ese producto, cuando ese producto nos envolvió a nosotras, yo siento que ahí nos dimos cuenta que era una presentación de lo que es San Lugas Flores. De lo que es San Lugas Flores en el escenario. Y también detrás del escenario. Yo nunca las vi preparar, pero ustedes presentaron videítos muy cortitos en donde ustedes están trabajando en su estudio. Y realmente, yo las vi en este video, en este tema. A mí me encantaría que me cuenten, porque yo lo puedo contar yo, pero no es gracioso. Lo lindo es escucharlas a ustedes, que ustedes mismas nos cuenten cómo es un día de trabajo de Sandunga. Cómo Sandunga prepara sus canciones, sus temas. ¿Qué tipo de dinámica tiene el grupo? Bueno, cuéntenos. No sé quién quiera hablar. Bueno, nos juntamos en la casa de Silvana, que tiene un espacio donde están los instrumentos, estamos cómodas. Y primero es mínimo 45 minutos de mate, de ponernos al día, porque somos cuatro mujeres, es inevitable eso. Acá faltó el mate, pero hicimos algo parecido. El mate es un símbolo, es una forma de decir, ¿no? Claro. El mate es lo que haya, pero como es el símbolo, ¿no? Sí, sí. Llegamos. Y bueno, después que nos pusimos al día, vemos qué temas vamos a trabajar. Ahora ya estamos tratando de poner temas nuevos, porque los del disco son del 2015, ¿no? Empezamos a trabajarlos en el 2015, y bueno, y queremos incorporar temas nuevos. Ya los que vienen siempre a vernos, ya está muy repetido, entonces vamos incorporando. Pero igual ustedes, bueno, sí, después... Sí. Porque para mí hacen diferente cada actuación. Sí. Qué bueno. Para mí es distinta cada actuación. Sí. En sí, creo que es imposible repetir dos veces lo mismo. Pero ustedes intencionalmente no hacen dos veces lo mismo. Perdón. Sí. Por ahí eso es el orden de los temas, como por ahí traemos algún tema nuevo, por cómo está puesto el sonido, y cómo nos conviene entrar por cómo es el escenario, si nos conviene entrar desde el público con las cajas challeras, o ya estar de arriba del escenario, y vamos viendo el orden de los temas. Y por ahí, bueno, hay mucha improvisación también. La última vez que cantamos dijimos, lo que hablamos en medio de los temas es espontáneo y desorganizado. Y es genial. No sabemos cómo nos vamos a ordenar. Porque es natural, es mucha más linda. Sí, sí. Y bueno, después vocalizamos, que siempre es diferente, por ahí decimos, ay, nos gusta vocalizar con esto, con lo otro. Y bueno, después vamos viendo, repasando temas. Bueno, la última vez que tuvimos que preparar en tres ensayos, una presentación, fue como, bueno, la mitad del repertorio un día, la otra mitad otro día, y después el tercer día todos juntos. Y bueno, nos vamos viendo según el apuro que tenemos para presentarnos. Claro. Y estamos más o menos casi tres horas, una vez por semana, y siempre hay cositas para comer, siempre llevamos. Pero también más que nada, perdón. No, sí, sí, sí. No, en lo que es, buscar la versión de cada canción, porque una vez que la versión ya está hecha, bueno, es ensayarla. Igual siempre se cambian cosas. Claro. Claro. O a mí me gusta más esto. Pero para encontrar la versión, ese es el laburo más arduo que tenemos. Porque, ¿qué sería específicamente encontrar la versión? ¿Qué sería? Y bueno, desarmamos toda la canción totalmente, jugamos mucho, improvisamos, y escuchamos mucho, nos escuchamos mucho entre nosotras, y ahí empieza a surgir los generos, un hino de cada una, que cuando se escucha, es lo que queda. Y bueno, y después... O sea, vamos haciendo acuerdos, ¿no? Vamos poniendo de acuerdo también. Vamos poniendo ideas entre todas, y a lo mejor haciendo acuerdos durante ese armado, ¿no? O cantamos la canción, la cantamos seguidas, cinco, seis veces. ¿Qué va primero en esa reconstrucción, o recreación, de la obra? ¿Qué va primero? ¿El instrumento voz, o los instrumentos, o va todo junto? Es que a veces va una cosa, otras veces va otra cosa. Depende del tema. Por ejemplo, en el bolero, nosotros lo escuchamos, pero después fuimos a tomar una clase de percusión, y después que metimos la percusión en el cuerpo, internamente, empezamos a cantar la canción. Eso es muy interesante lo que acabas de decir. Mientras igual lo hablaban, pensaba que quizás un ejemplo podría ser, no sé si sirve como ejemplo, pero uno puede decir la letra A de mil millones de maneras diferentes, ¿no? Tiene distintos significados, ¿no? Ah, 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 o sea, bueno, yo creo que cuando uno canta, también elige una expresión para esa A, pero mi expresión de una canción, no tiene por qué ser la misma que la de ella, que la de ella, y que la de ella, y mi propia expresión, no es la misma, ahora, que después de haberlas escuchado. Entonces me parece que eso es lo que va construyendo pasito a pasito, pasito a pasito, cada arreglo final de las canciones que hacemos. Porque no es que yo hago mi versión. En realidad, cuando yo llego a cantar, llego a cantar desde la sumatoria de todo lo que ya hicimos entre todas, que ya deja de ser mío, propio, exclusivo, y pasa a ser Sandunga Flores. Que se hacía en el arte siempre. Por eso nos costaba tanto laburar en pandemia, porque no teníamos eso. Yo no podía decir, bueno, yo hago este arreglo, y vos cantás encima mío tal cosa, porque no trabajamos así, ¿no? Entonces eso era lo que nos costaba. Claro, pero fue una prueba de fuego, y el grupo para mí creció. Sí, 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 sí. Creció, y creció lindo. No se torció, ¿viste? Ni siquiera necesitaron ponerle algo que lo sostenga. Lo sostienen ustedes con este amor que le ponen, porque yo las escucho, y realmente es muy creíble lo que están diciendo, y aparte es muy educativo lo que están diciendo. Dijiste algo que me gustó mucho. ¿Cómo es eso de que se internaliza el instrumento? Ya la voz es un instrumento, el cuerpo es un instrumento. Es verdad, pero el aspecto rítmico... No, 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 me pareció genial, por eso... ...teniéndolo en el cuerpo. Y a veces, quizás por, no sé, por una enseñanza europeísta, me hago cargo, que a mí me pasa, que a veces uno piensa más en cuestiones armónicas, y te olvidás del ritmo, que es una esencia fundamental. Entonces, muchas veces, trabajamos también desde ahí, y después ponemos la melodía. A veces no es que es primero una cosa y después la otra. Se va dando. Se va un poco dando. Pero bueno, yo qué sé, uno trata de no descuidar ninguna parte, y cuando, bueno, en lo individual también, cuando uno ve que se está yendo desde el ritmo y que está haciendo una cosa sin ese centro terrenal, bueno, te volcás más a trabajar sobre eso para después sumarle lo otro. Claro, claro que sí. Y me parece que todo lo que ustedes están diciendo es muy aplicable al arte en general, pero en particular a lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Yo lo que estoy escuchando, esto es música, pero yo lo que estoy escuchando, si uno cambia alguna palabrita, que es muy específica de la música, y la lleva a otro terreno, estaríamos hablando de personas, de cuatro personas que pueden estar haciendo otro proyecto, ¿no? Y cómo es tan importante siempre tener en cuenta hasta el cuerpo cuando te reunís, son docentes, un grupo de docentes que se reúne para hacer tal cosa, para proyectar tal cosa, y se pone hasta el cuerpo, aunque uno no sea consciente de eso. Qué bueno estaría, ¿no?, que a través de los aprendizajes del arte en las escuelas se pudiera llegar a estas cuestiones, ¿no?, del trabajo en equipo, porque en el fondo es una de las herramientas más importantes o de los elementos, no sé si es una herramienta, uno de los componentes más importantes de un producto. Y en este caso es un producto artístico de muy buena calidad y ya me estoy dando cuenta por qué. Sí, yo creo que ese es el fuerte nuestro, en realidad, porque si vos te pones a pensar, va, qué sé yo, no es que nosotras no somos virtuosas, o sea, no es un grupo que se caracteriza por el virtuosismo. No, pero son virtuosas. Pero yo creo que en el trabajo en equipo sí somos virtuosas. Yo creo que eso, y que además, no sé, a mí como que me pone muy feliz y me enorgullece, que en ese sentido esto que vos decís, bueno, pero no hay un grupo como ustedes. No sé si no hay, ¿no? Pero quiero decir, es algo que nos caracteriza. Yo no tuve contacto con un grupo musical que enfoque la cosa como ustedes. Esta forma de trabajar, me parece a mí que sí, es algo, es una gran virtud que tiene Sandunga Flores y que es lo que hace que no se pueda por ahí comparar en lo que se entiende como virtuosismo musical con otras cosas, ¿no? Sí, sí. Porque es algo que justamente tiene que ver con eso, con un contenido que va más allá de lo musical, ¿no? Que tiene que ver con la vida. Claro. Tiene que ver con una apuesta donde estoy parado acá en la vida. Porque detrás de eso hay una manera de pensar. La vida. Y eso, bueno, creo yo que no se puede copiar. Eso sí no se puede copiar. O sea, tiene que suceder. Vos podés copiar un arreglo. Claro. Pero esto que pasa en la forma en que nosotros trabajamos no se puede copiar. Claro. Entonces creo que ese es el fuerte nuestro. Y es el fuerte en toda expresión artística. Porque las técnicas no son patrimonio del artista. Las formas no son patrimonio del artista. El patrimonio del artista es cuando hace lo que hace. Pero encima en armonía con otros. Es muy difícil de hacer eso. Y una de las preguntas que justamente yo quería hacerles era cuando hay algo que a una no le gusta y a la otra sí le encanta la embeleza pero está rompiendo el objetivo. ¿Cómo hacen para dialogar? ¿Cómo es la historia? No quiero decir ninguna palabra más porque me meto. ¿Cómo hacen para que esa dinámica sea saludable? Puede ser con enojo, puede ser con alegría, puede ser estar triste. ¿Cómo hacen? No, pero con el armado de los temas no pasa mucho eso. ¿Con qué les pasa? Nos pasa. No, nos pasa. Yo recuerdo llegar un día a tu casa y dice, chicas, enlace, esto es un rasco esto que está pasando. Bueno, no, bueno, no, es un asco lo que está pasando en general el tema. Decís, pero no, che, Luli, lo que haces es horrible. No, 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 jamás. No, no, jamás. No, no, jamás. Pasa a veces cuando organizamos la lista de temas, che, este tema yo lo sacaría, este no. Ahí sí, como que se generan, no discusiones, sino intercambio de opiniones. Pero con el armado de las versiones, no, no, es difícil que pase. Se escucha. Porque justamente yo creo que, claro, en realidad creo que la virtud es saber escuchar al otro con lo que el otro tiene y también aceptarlo. Claro. Entonces, no digo decir que sí a todo lo que me dice el otro, pero si yo puedo decir lo que me pasa, el otro puede decir lo que le pasa, si va desde el amor, a mí me parece que siempre se llega a un acuerdo. Yo también creo lo mismo, sí. Si hay alguien que está incómoda con lo que está pasando, no suena tampoco. Claro. Es como que no suena. Entonces, naturalmente, hay cosas que se van descartando. No es como, o sea, yo creo que no llegamos a una confrontación. O sea, como que eso va sonando. O sea, lo que no se siente cómodo en alguna parte, no se suena a música, suena a esa incomodidad. Y tampoco nadie se impone. No, tampoco. O sea... Entonces, no pasa. No, no, no. Es un tema que es súper interesante también porque nos ayuda a conocerlas más a ustedes. Pero ahora vamos a hacer una breve interrupción, después lo vamos a retomar. Vamos, Pablo, entonces, con el tema que sigue. Tuyo soy y siempre lo seré. Un día dijiste tembloroso de pasión. Tuyo soy y siempre lo seré. Dí por qué con tu silencio cruel. Ahora pretendes destrozarme el corazón Ya no te acuerdas de mí Ya no me quieres Y por no hacerme sufrir Callar prefieres Si has encontrado una nueva ilusión No me lo niegues Más nunca trajes de fingir Mi amor Porque me hieres Por estar junto a ti No sé qué diera Y por besarte otra vez Hasta la vida entera Quiero cumplir en la llama de amor Nuestros dos seres Pero ya no te acuerdas de mí Ya no me quieres Hasta la vida entera No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí Y yo, por estar junto a ti, no sé qué diera Y por besarte otra vez, hasta la vida entera Quiero fundir en la llama de amor Nuestros dos seres Pero ya no te acuerdas de mí Ya no te acuerdas de mí Ya no te acuerdas de mí Ya no me quieres Radio Hermes también te escucha Llámanos al 4-305-3303 O deja tu mensaje al 11-56-47-2346 Compartí nuestros contenidos en redes En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web En Instagram como Radio Hermes Y en Twitter como Radio-Hermes Míranos en nuestro canal de YouTube Escuchanos en www.radiohermes.com Y nuestra aplicación para dispositivos móviles Radio Hermes Tu lugar de expresión y comunicación Entre voces y silencios Nos va haciendo la palabra Hechos de palabra Todos los miércoles Desde Radio Hermes Antes del atardecer Recién vimos y escuchamos a Sandunga Flores Haciendo un tema maravilloso Ya no me quieres Y los que tuvieron la oportunidad de verlo Habrán apreciado Un video totalmente diferente Lleno de colores De formas De movimiento Con mucha poesía ¿No? Y recién me recordaba Pablo Duarte Alicia, pregúntales Cómo diagramaron Quién fue Cómo surgió Este videíto ¿No? Cómo se lleva Que no es videíto Dicho así Un video hermoso Entre la voz Y lo que se ve Es maravilloso Las voces La voz de Sandunga ¿Cómo fue? Bueno Hicimos Tuvimos otra vez La alegría De poder trabajar Con Florencia Lioret Flor Lioret Que es una artista plástica Amiga nuestra Que nos acompañó Desde el principio De Sandunga Flores Porque ella hizo El arte de etapa De nuestro disco Enlaces Que es hermoso Así que bueno Nos acompañó también En esta propuesta Y bueno En cuanto al proceso Ella hizo toda la realización Y la animación Y en cuanto al proceso Fue también Compartir con ella El tema que habíamos grabado Y ella También elaborar Una visión Que era lo que Se imaginaba Después bueno Nos encontramos Y nosotras también Intercambiamos Que era O sea Lo fuimos como Construyendo juntas Ella Por supuesto Toda la idea Es de ella Pero tomó muy en cuenta En principio Cosas que aparecían Desde lo musical Y que coincidían Cuando nos mandó El primer boceto Fue maravilloso Porque nos encantó Y nos representó Muchísimo Y después bueno Entre intercambios Que fuimos teniendo Así dialogados con ella Fuimos siendo Un poco partícipes También de esa creación Pero fue En este caso Ella es Una Sandunga más Si yo te iba a decir Porque Se ve un ensamble De ideas Yo hasta fantasé Que por ahí Era una de ustedes Después cuando Lo volví a mirar Y vi Quienes participaban Vi Repetí el nombre De la artista plástica Flor Viorette Es este Yo no conozco su obra Pueden seguirla En su Instagram Que es como Flor Viorette ¿No? ¿Y cómo se llama El espacio cultural Que tienen ellos? Casa Puchero En Banfield Ah mira Ahí debutamos Ahí fue la primera vez Esa fue nuestra primera presentación En Casa Puchero En el diciembre del 2015 El año que empezamos a juntarnos A experimentar un poco Y la hicimos en Casa Puchero Ella nos abrió las puertas Así que Un día la vamos a invitar Y viene con ustedes O viene cualquiera de los programas Que tenemos al aire de plástica Hasta Bueno El director de la radio Tiene un programa hermoso Este Dos programas hermosos Pero tiene uno que De colores primarios En donde suelen ir Muchos Muchos artistas plásticos Y estaría bueno Sí Tiene una obra hermosa Tiene una obra hermosa Y ella es Es espectacular Bueno Es una belleza Esa animación Es una belleza Me encanta Es muy sutil Muy suave Y a la vez Es envolvente Me encantó Me encantó Y aparte No esperaba eso Este Cuando ustedes lo promocionaron En las redes Yo la sigo Y estuve buscando Y qué sé yo Bueno cuando Porque ustedes primero Hicieron todo un suspenso Cuando apareció Este Fue hermoso Fue hermoso No lo pude ver en directo Cuando lo lanzaron Así en forma directa Pero lo pude ver después Y Y lo pasé varias veces Lo observé Y bueno Ahora cuando venían al programa Dije bueno Vamos a pasarlo Pero no al inicio Que quede ahí En el En este video Que estamos haciendo Este Porque es Realmente es hermoso Es maravilloso Creo que se complementa Muy bien Así que bueno Está presente de alguna manera Flor Flor Ahí está Bueno Y ¿Querrían agregar algo Antes de irnos a una pausa En relación a esto Que estuvimos hablando De cómo funciona el grupo Cómo eligen Cómo trabajan Cómo hacen las críticas Las autocríticas Ah ya sé Que había algo Que les quería preguntar Ustedes hablaron del trabajo En equipo Pero me imagino yo Que cada una Deberá tener Un deber Para la Una tarea Para el hogar ¿No? Un trabajo Que tiene que realizar Porque cada quien Es un instrumento Este ¿En qué consiste eso? ¿Cómo es? ¿Qué hacen? Un deber Que nos llevamos a casa De Sandunga Flores ¿Decís? No Que además Ustedes como grupo Afinan sus instrumentos Que son sus cuerpos Sus voces Y los instrumentos Que utiliza cada una En su actuación Inclusive la ropa Que se pone ¿No? Que también Eso es Es un detalle No Pero es un detalle hermoso Porque se distingue Sí Es hermosa Hay mucho color En el escenario Se ven muy bonitas Son bonitas Ustedes Pero además Se ven más bonitas Todavía Y yo digo Individualmente Ese instrumento Que son ustedes mismas ¿Cómo lo trabajan? ¿Qué hacen? Es que es una pregunta Difícil Porque en realidad Yo creo que cada uno Afina su instrumento En función A lo que considere Cada una necesaria Y por suerte Nuestras vidas Son todas redistintas Y ya vamos a ir A el sur también Claro No sé Si yo tengo que decir Cómo afino mi instrumento Y no sé Trato de dar Algún taller Para cantar Me ensayo con otra amiga En otro proyecto Voy a natación O sea, vos das clases Sí Y No sé Estudio otro instrumento O sea, hago cosas Que en realidad Me alimentan A mí Y que después Bueno, lo llevo Creo que A todos los lugares Donde voy Pisando en la vida Pero en realidad Todas esas cosas Que hago Tienen que ver Con afinar Mi vida Claro Es muy lindo Lo que acabas de decir Es muy profundo Sí, sí, lindo Es muy necesario Para mí Y aparte es muy profundo Porque Está bien Cada quien Va a responder Diferente Pero van a Van a haber puntos De conexión Me imagino yo En lo que vos dijiste Me parece que está Hay un secreto Muy importante Que De esa afinación Del instrumento Cada quien Habrá escuchado Lo que deba escuchar Yo no hablo Por otros Pero Me gustaría Si alguna más Quiere contar Qué hace O cómo lo hace Porque yo no me imagino Que ustedes Se reúnen Trabaja el grupo Y ahí terminó El trabajo Yo me las imagino Que siguen trabajando En pandemia Nos dio clases Por Zoom Silvana De canto Como para ir manteniendo Más o menos El instrumento Seguimos Nos fue dando A cada una Lo que veía Que necesitábamos Como para ir Manteniéndonos Claro Y bueno Y por ejemplo Que es otra manera De preguntarlo ¿Cuánto tiempo Le das vos Silvana A Sandunga Flores En tu vida Y de qué manera Y el tiempo Que uno Le dedica A las cosas Es el tiempo Que las tiene presentes No solamente decir Bueno ahora Este rato O esta hora O este tiempo A la semana Va a ser de Sandunga Flores Creo que Que bueno Sandunga Está presente En todo momento Más allá De los tiempos Que nos damos Para ensayar O para buscar Nuevos temas O para pensar Qué le haría bien Desde lo que yo puedo Aportar Al grupo Así que Quizás es raro Decir Bueno ¿Cuánto tiempo Le dedico? Le dedico Todo Le dedico Claro O mucho Le dedico Mi tiempo En realidad Y el trabajo Que hacen individual Es un trabajo Estructurado Por ejemplo Yo conozco Escritores O poetas Que tienen Un trabajo Estructurado Que se levantan A tal hora Hacen tal cosa Estructuran En su trabajo Artístico Otros Que dicen No Yo Prefiero Llevar conmigo Una libretita Darme la libertad En un momento Me siento En un lugar A tomar un café Y escribo Y sale Un poco Apunta a eso También La pregunta Que yo les hago Si tienen Un tiempo Estructurado Para Prepararse Individualmente Y eso Poder volcarlo En el grupo Se hace eso No se hace Yo las veo Más Más libres Más Menos estructuradas A ustedes No sé A mí me gustan Las estructuras Mira Sí Creo que Igual En el caso Bueno Me parece Que más allá De lo que cada una Por ahí A veces Se lleva Para Para Practicar Que no es más Que bueno Lo que cada una Necesita Fortalecer En sí misma Creo que El tiempo Y el espacio De Sandunga Es cuando Nos juntamos O sea Después Nos quedan Sonando cosas Que vamos Atendiendo Según Como nos resonó A cada una Pero que creo Que el espacio Y el tiempo De Sandunga Está cuando Estamos juntas Porque A veces Pensamos cosas O elaboramos cosas Y las traemos Al ensayo Y decir Bueno Estuve pensando En esto O que les parece O tal tema Pero no es algo Sistemático Creo yo Las chicas No es algo Sistemático Porque también Así Ocurre Que funcionamos Como funcionamos En el sentido De que los temas Y los arreglos Y las versiones Son de todas Más allá de que Por ejemplo A veces Alguna de nosotros Se nos dispara Como una idea musical Y decimos Para tal tema Se me ocurrió Esta voz Este ostinato Y después Sobre eso Construimos Pero son como Cosas que tira Cada una No es que alguien Presente un arreglo Y después se toca O sea De hecho no hay nada Escrito nada Nunca Y entonces Bueno Mejor razón Bueno Entonces como que El tiempo que El tiempo de Sandunga Es el tiempo Que estamos juntas Y bueno Pero también Todo lo que hacemos Cada una individualmente Repercute obviamente En el ensayo semanal Lo que hacen Lo que sienten Todo Claro Sí Claro que sí Sí, es así Porque Sandunga Tiene vida Es muy lindo Sandunga Vamos a ir ahora A un breve Corte Adivinan a quienes Vamos a escuchar Vamos a escuchar A Sandunga Flores En Dulces en la Feria Yo lo dije En castellano Muy bien Sí, oi, 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 oi ¿Qué es lo que se le hace? 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 Oya, dos, si, ayá ¿Qué es lo que se le hace? ¿Qué es lo que se le hace? Así que yo vi a cabocla Ay, ay, ay Mi voz se inudeció Tiene de peito un retrato Ay, ay, ay El retrato era yo Era yo Vendiendo dulce en la feira Ay, ay, ay Vi a tela cabocla Ay, ay, ay Há tempos lá na portela Ay, ay, ay Andaba de boca em boca Fez ofrezos companheiros Ay, ay, ay Con as infiéis conquistas Ay, ay, ay Tanto fez que tanto fez Que acabou se apaixonando Por um bolo dança a vista Depois que eu vi a cabocla Ay, ay, ay Minha voz se inudeceu Tinha do peito um retrato Tinha do peito um retrato Ay, ay, ay O retrato era eu Era eu, era eu Era eu Era eu No hay nada nuevo Pero no todo está dicho De construir construyendo Para empezar de nuevo una y otra vez Hechos de palabra Dejanos la tuya En el 4305-3303 Son las 17 horas Dos minutos esto es Hechos de palabra Recién estábamos escuchando Un tema maravilloso De Sandunga Flores Dulces en la feria Yo les decía Yo les decía que lo traduje Porque como hablo muy mal El portugués Hago una trampita Realmente Tienen un repertorio Muy amplio Muy variado Y además Este Como no surge en la conversación Lo voy a decir yo Pero Quiero que ustedes lo Lo hagan más nutritivo Esto que yo voy a decir Ustedes Además de De abordar distintos géneros musicales Abordan A diversos autores ¿No? Este Es verdad que recrean Las obras Pero Los autores Si las escuchan Están Contentísimos De lo que ustedes hacen Esperemos que sí Esperemos que les guste Este Entonces ¿Cuáles serían más o menos Los géneros que ustedes abordan? Música latinoamericana Y Folclórica Digamos Argentina Y latinoamericana En general Pero De todos modos El objetivo por ahí Cuando Cuando decimos Que queremos transmitir Y lo que queremos es Transmitir alegría Pero hay temas que son Tan lindos Que nos ganan Porque nos gustan Más allá de que Transmitan alegría o no Este Y decimos Bueno Lo hacemos porque nos gusta Claro Pero El placer es un componente Importantísimo Sí Y bueno Ese es un objetivo De transmitir alegría A los que nos vienen a ver A los que nos escuchan Y lo que vos decías De Que veías muchos colores Que se están bien De vestirnos De muchos colores Y es No sabes lo que son Los whatsapp Antes de cantar Que nos pasamos Yo me Tengo esta pollera Y todo Tiramos en la cama Todo Lo que tenemos de color Lo tiramos todo Bueno Esto queda con esto ¿Qué les parece? Y es un Va y viene Sí Así queda Porque también Esto Componen Componen Constantemente Este Es Este De una Exquisitez A mí me Me gusta mucho Ya voy a ser reiterativa Y yo soy Medio fan de ustedes Nunca suelo ser tan Autoreferencial En los programas Pero bueno Cuando tengo A mis ídolos Presentes Las presento Este No Realmente Se nota Eso que vos Acabas de decir Liliana Y el punto final Es la visión De Luli A ver Ahora Entramos En los roles A eso Quería llegar A ver A ver No No Luli hace lo que puede Con lo que tenemos Nosotras Claro Ella dice No, no Es apoyado A veces hay cosas Que no van Y si Luli dice No van No van Ella tiene la visión No, no A veces no Aspiramos Es la asesora de imagen Con lo que hay Un poco de censura Hay Pero no es previa No es censura previa Es ahí Frente a frente Es ahí Claro Le pedimos que nos censuren Claro Por el bien del grupo Sí, sí Bueno Ahora llegó El momento En que tengo ganas De pedirles algo Que voy a confesar Primero les pregunté En privado Si estaban dispuestas A hacerlo Porque no me gusta Presionar Ni mucho menos Pero sé que ustedes Pueden Y claro que pueden Cantar algo Acapella Por supuesto ¿Tienen ganas? Sí Sí Bueno Estamos en casa Bueno Dame un do Rabo Vamos a cantar ¿Querés que presentemos Lo que vamos a cantar? Vamos a cantar Un tema O un pedacito De un tema No sé si lo vamos a hacer Entero chicas Que se llama Rabo de nube De Silvio Rodríguez Y este Es un tema Que sí Surgió De los nuevitos Nuevitos Es un estreno Y además En la pandemia Te conviene Surgió en la pandemia Fue una de las canciones Nuevas de pandemia Digamos que La empezamos a hacer Cada una Desde su casa ¿No? Y bueno Tiene como Todo un recorrido En el momento Más duro Digamos De la pandemia Sí Y bueno Después Cuando nos Volvimos a juntar Empezamos a entrelazar Esas ideas Que por separado Habíamos Habíamos tirado Y bueno El contenido También es muy fuerte Este Bueno Creo que representa También un momento El resurgir ¿No? En un momento Tan Difícil Y tan cruel En muchos sentidos ¿No? En este momento Así que bueno Y todavía estamos Este Viviéndolo Sí Así que bueno No sé si Pauli ¿Vos querés decir algo más? ¿O querés que cantemos? No En realidad Pasa que yo tengo También La ¿Cómo se dice? De formación profesional De querer explicar todo Pero Rabo de nube En Cuba En Cuba A los ciclones A los ciclones Sí A los tornados Se les dice Rabo de nube En el campo Y Silvio Rodríguez Decía Que cuando era chiquitito Él sentía Como una atracción Particular Y este sentir De Wow Qué fuerza que tiene Y entonces Él dice después Bueno La vida El vivir Y todo eso Como que te hace pensar Que qué importante serían Si pudieran transformar Aquello que Que no nos gusta Un poco como para transformar Lo que se estaba viviendo En la pandemia Tal vez salió Este tema elegido Y propuesto Y un poco hecho Y es que todo Siempre tiene que ver con todo Y sí Aunque no haya intención Sí Bueno Hacemos silencio Si me dijera Pide un deseo Preferiría un rabo de nube Un torbellino en el suelo Una granira que sube Un barredor de tristeza Un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Un barredor de tristeza Un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Si me dijera Si me dijera Pide un deseo Preferiría un rabo de nube Que se llevara lo feo Y nos dejara lo feo Y nos dejara el querubén Un barredor de tristeza Un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Un barredor de tristeza Un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Por todo Gracias Gracias Qué raro cantar acá adentro Ay, qué hermoso Qué raro y qué hermoso Es raro Sí Es muy lindo Para mí también fue una experiencia nueva Rodeamos Rodeamos No podías escapar Claro Es que quedaste en el medio del rabo de nube Claro Sí Rodeamos Sí Qué lindo Qué lindo No puedo explicarles Pero me emocionaron mucho Y aparte tienen unas voces Tan maravillosas Además del tema Que el tema es genial Pero dicho en ustedes Es totalmente diferente Gracias Sí Tienen un decir No me equivoco Ni exagero Tienen un decir Propio Propio Este Un estilo Propio Así que bueno Las felicito nuevamente Y gracias por este regalo Porque no me lo olvido más De este regalo Este Ahí La miradita de Pablo Duarte Que está haciendo Él también aplaude desde allá Este Desde la operación técnica Realmente maravilloso A veces es difícil Cuando hacemos estas cosas así en vivo Porque hay que reponerse Ustedes se tienen que reponer Pero yo también Me tengo que reponer Porque es Me Me llegaron Me llevo mucho Les quería preguntar Por ejemplo Si ustedes lograron esto En pandemia Con este ¿Qué no pueden hacer? Bueno, bueno Tantas cosas Una parte Salió en pandemia De hecho hay un videito Con ideas Pero después cuando nos juntamos Por suerte O sea En este ¿Cómo sería? En la parte final Hay una palabra Que dice En la coda de la pandemia Una cosa así Surgieron otras cosas Que me parece Que tienen más que ver Con Sandunga Flores De hecho creo que el videito Está hasta la mitad Nada más Claro Solo la primera parte Pero este es maravilloso Realmente maravilloso Y este tema en particular Lo eligieron hoy ¿Por qué? Porque tienen una variedad enorme De temas Claro Lo que pasa es que teníamos Igual elegir una canción Que no Que no tuviera ningún instrumento Que fuera solo con voces Y que se pudiera dar En este espacio Hay otras Hay otras Pero lo elegimos también Porque Hace poco Que lo hacemos Por eso Es como el último amor ¿Viste? Van pasando Los amores Además Creo que Bueno Hace dos semanas Tuvimos una fecha Hicimos una presentación Y creo que fue Nuestro estreno De esta canción La hicimos por primera vez Así que esta es la segunda vez Que la cantamos En vivo Público Porque la están escuchando Un montón de personas Esa vez Así que bueno También es nuestro Es nuestro tema nuevo ¿No? Es nuestro estreno Sí Yo realmente creo que Que es así Que es el último amor Todo lo que ustedes dijeron Y aparte Vino Bárbaro Para este lugar Para este espacio Porque Vos antes me preguntabas ¿Cómo armás a Alicia? Que se yo Y no voy a contar Como armo un programa Pero siempre en mi cabeza Surgen un montón de cosas Y siempre quiero Que haya actuación En vivo Como cuando yo era chica La radio Tenía siempre Todas las radios Tenían un espacio En donde había butacas Había un escenario ¿No? Y era muy atractivo Yo fui Estuve en varios programas Me llevaba mi hermana Mi hermana Mari Y este Y bueno Esa es un poco la idea Que acá en este espacio Que no es como Como eran los espacios de antes Se pueda disfrutar Y se puede Se puede Este Se fue la Ahí está Se me había ido la La voz Este Bueno Volvamos a la tierra ¿Qué proyectos tienen Para un futuro Más próximo O un futuro Más lejano? Hay proyectos De actuaciones De grabar Están confirmados Así que no podemos Dar una fecha concreta Pero sí Actuaciones Este Así que bueno En principio Siempre decimos Que nos puedan seguir En nuestras redes Para enterarse Ni bien se van confirmando ¿No? Por ahí alguna Nueva fecha O Ahora Vos nombraste Las Mencionaste las redes Y yo te iba a preguntar Bueno ¿Cómo nos contactamos Con Sandunga Flores? Bien Estamos en Instagram Como Sandunga Flores En Facebook Como Sandunga Flores Tenemos Tenemos Todas nuestras Nuestra discografía Nuestros temas También en Spotify Se pueden escuchar Y en YouTube El canal También es Sandunga Flores Sí Y ahí están también Los videos Claro Y en Bandcamp Bandcamp Que también es una Plataforma de música Estamos ahí Como Sandunga En todas las plataformas Búsquennos como Sandunga Flores Porque hasta ahora Somos las únicas Mi experiencia fue Sandunga Flores En Google Y aparecieron un montón De cosas Pero bueno Es importante Que veamos Cuáles son las formas Para contactarse Con ustedes Alguien mencionó Vos creo que dijiste Que das talleres de música O no A ver Yo soy Igual que en Sil Igual que Nuestra futura Sí porque Los programas Arrancan por estas cosas Y yo las dejo Para el final Soy profe de música Entonces doy clases de música Y además Tengo una militancia social En mi barrio Y ahí hacemos un taller De canto comunitario Hace muchos años Mirá que interesante ¿En qué barrio Se puede saber? Sí Es más Está bueno saber El centro El grupo cultural Porque no es un centro cultural Es un grupo cultural Que se llama Al Borde Y cumplió 30 años Así que hace 30 años Que está construyendo Cultura barrial Decimos nosotros En un barrio Que es Los Pinos En Ministro Rivadavia En la localidad En Mirante Brown Mira Y participan Distintos El arte Desde distintos lugares Sí En Al Borde Hay talleres De canto De acrobacia en tela Hay un taller De mecánica De danzas clásicas De danzas folclóricas Creo que este año También hay una chica Que está dando tejidos Hay biblioteca Hay biblioteca Una comparsa Tiene una recomparsa Mira Una murga comparsa Sí Hace una militancia Hace muchísimos años Yo tengo más de 30 años Pero no hace 30 años Que milito en Al Borde En ese lugar Sí Pero bueno Sí, es reinteresante Todo lo que se gesta ahí Y además es muy barrial Y tiene mucho también Acompañamiento del barrio Claro Claro Qué lindo Ese trabajo que se hace En los lugares De ahí salen Muchos valores Muchas Es una oportunidad Para quienes no tenemos Por ahí acceso A otro tipo de oportunidades ¿No? Para encontrarse La verdad que sí Para encontrarse Para aprender Y para abrirse Está buenísimo Sí, hay gente Que da talleres en Al Borde Que fue estudiante Al Borde Y pasó por Al Borde Para ir a tomar un taller Claro Así que Hay apoyo a matemáticas también O sea, hay muchas cosas Sí Muy bien Me gustó muchísimo Enterarme de esto Que no sabía que existía Volví a repetir el espacio Al Borde Al Borde En Albirante Brown Sí Lo encuentran también Lo encuentran Se reencuentran Sí Muy bueno Y vos también Te dedicas a la música Sí Me dedico a la música Y a la docencia Estoy dando clases En un profesorado de teatro En el CPEAC Número 1 de Lomas Tengo ahí la cátedra De trabajo vocal Y además Bueno Doy clases En forma particular Y me estudio De canto De hecho Yo por una alumna tuya Claro Te conocí a vos Y conocí a Sandunga Flores Que es amiga mía Y que la quiero nombrar Un beso Un beso a Eli Enorme beso a Eli Porque Este Un poco Ella es la responsable De estos encuentros Y que yo las haya conocido Y demás Así que Le agradezco Algo más Para agradecerle a Eli Y ustedes ¿A qué se dedican? ¿O se dedicaban? No sé Yo soy oftalmóloga Ah, con razón Me miraste Los lentes Tengo mi ropa colorinche Para Sandungas Y mi ropa más formal Para el consultorio Claro Claro que sí Y bueno Tengo que cambiar La foto de perfil Me buscan En Facebook Y estoy con el micrófono Y la oftalmóloga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es? No era especialista En oído ¿Qué pasó? Así que bueno Trabajo en GLEU En mi consultorio Y bueno Y Sandungas Es mi proyecto De Mi cable a tierra Mi Mi Tu todo Mi todo Sí, sí, sí Porque En la oftalmología Siempre se puede Seguir aprendiendo Y seguir haciendo cosas Pero lo que a mí Me alegra Es Este proyecto De Sandungas Claro Claro que sí Y qué proyecto hermoso Qué proyecto hermoso Nos falta que nos digas vos Lucía Sí Sandungas Flores Es un proyecto Muy importante Para mí También Lo que hablamos De cómo son los ensayos De cuando llegamos Es un grupo Donde Hacemos Apoyo psicológico También Porque Bueno Vamos ahí Contamos Todo lo que estamos viviendo Cosas que nos aquejan Bueno Te imaginarás Entonces Es un proyecto Para mí muy importante Estoy estudiando Para docentes de música En el Julián Aguirre Que justo O sea que vos también Sos música Sí Tengo también un trabajo formal Además de ser música Por Sandunga Claro Porque ya son músicas Las cuatro Sí Pero Aparte doy clases de música Para chicos De iniciación musical ¿Dónde? En el Julián Aguirre A la hora de música Yo era una alumna más Me metía siempre En las especiales Para aprender Y Y era maravilloso Ver lo que podían Las maestras de música Con los chicos ¿No? Sí Qué cosa Yo algo intentaba Pero no Sí, algunos tenemos recuerdos Muy lindos De nuestras profesoras de música Yo soy docente de música Por mi maestro de música Claro, sí Eso me pasa Hay personas que no Que no tienen lindos recuerdos O aburridos O lo que sea Pero Pero sí Los que tenemos lindos recuerdos De los maestros de música Sí Eso ayudó mucho Bueno Se nos está acabando la tarde Me parece ¿Cuántos minutos nos quedan? Pablo ¿Nos quedan? ¿Cinco minutos? Ah, entonces nos queda un poquito más Porque bueno Ya más o menos dijeron Lo que se dice generalmente En las conversaciones formales De radio Al comienzo Lo estamos diciendo al final Este Ya Quienes nos estuvieron escuchando Tienen Una mayor idea De Sandunga Flores Este Y de Cada una de ustedes ¿Cómo fue que se conocieron? Fuimos alumnos de ella Alumnas de Silvana Claro Vos sos la responsable De la respuesta Era cortita No, fuimos alumnos de ella Todas Somos alumnos de ella Y aparte fue la que La que creo La que nos convocó A hacer esto Claro Que lindo Que lindo Que ya bueno Es de todas ustedes Pero viste que los maestros Y los profesores Aunque no los veamos más Siguen siendo nuestros Y para los profesores Y para los maestros Aunque cambies el rol Estés en otros lugares Seguís siendo la alumna O el alumno Y es un lazo Ese es un lazo hermoso Hermosísimo ¿No? Y por eso también creo Que Sandunga Flores Tiene esa cosita especial ¿No? Son todo amor ustedes Así que sí, sí, sí Las felicito de nuevo Sepan quienes nos están escuchando Que es muy gratificante Ver un espectáculo entero De Sandunga Flores Es muy lindo Así que bueno Yo los disfruté Lo agradecí varias veces Los voy a seguir agradeciendo Y las quiero ver Rápido, pronto En el escenario Quiero que nos avisen Así hacemos la difusión De lo que ustedes Estén haciendo Y les agradezco Enormemente Que hayan estado En hechos de palabra Muchas gracias A vos por invitar Muchas gracias Muy felices Muy felices Y agradecidas De que nos hayas convocado Nuevamente Bueno Para mí fue un placer Es un placer Quiero agradecerle A Pablo Duarte Que nos ha puesto al aire Y quiero agradecerle También a Radio Hermes Que nos da Estas oportunidades De poner al aire Hechos de palabra Y encontrarnos Con tan lindas personas Nosotros nos vamos Nos vamos hasta el miércoles próximo A las 16 Pero yo A quienes nos están escuchando Y nos están viendo Les pido que no se vayan Porque ahora viene Silvia López Con las chicas Del teléfono Un programa Distinto Diferente En donde las chicas Nos pueden hacer pensar O nos pueden hacer reír Y a veces nos hacen Un poquito llorar En general Nos hacen pensar Y nos divierten Eso es muy importante Y nos vamos a ir con Madurando sueños Un videito precioso De Sandunga Flores Así este video De hechos de palabra De esta edición Queda con un broche de oro Bueno Un abrazo a todos Muchas gracias 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 ¡Gracias! Las sombras del dolor Solo me queda el silencio Que lleva mi corazón Yo maduro con mis sueños Y no los voy a dejar Como semilla reseca En medio del arena Deshojados por la ausencia Se quieren desparramar Como palomas sedientas Buscando donde volar Sueño que despierta adentro Sube por la soledad Se hace grito, se hace dueño De toda la inmensidad Vuela nomás, palomita Que el cielo te espera ya Se libre como los vientos Yo ya te voy a alcanzar Ay, 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 ay Se libre como los vientos Yo voy a alcanzar Palomita Que el cielo te espera Sueño, sueño, sueño Sueño, sueño Sueño, sueño Sueño, sueño Tleton Yo sabroso, sueño P quickly Que ya tuve Su ход Desde abajo Soy el gajo Que se agarra El temporal Mientras la tierra me aguante, el brote florecerá. La, 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 la. Y que sueñes como un río que va buscando la mar. Se perrumbo con el viento y llega a cualquier lugar. Sueño que despierta adentro, sube por la soledad. Se hace gritos, se hace dueño de toda la inmensidad Vuela nomás palomita, que el cielo te espera ya Se libre como los vientos, yo ya te voy a alcanzar Hasta aquí compartimos Voces y silencios Música, sueños, magia Palabras silvanadas en el pensamiento Pensamientos navegando en la voz Hechos de palabra Idea y conducción, Alicia Nigro Música Música